¿Por qué ya miras y don Gilberto? Tengo más guisapas en la cara. ¡Achachau! ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Qué harías si tus más ocultos secretos...? Las cámaras de ceguildedos han grabado por todos lados. ¡Sinvergüenzas! ¡Son descubiertos! ¿Qué? ¿Por qué dices que soy tu fan? ¿Lo vas a negar? Sí, sí, por supuesto que lo niego. Si así, ni capes, si yo mismo vi ahí, con tu puño y letra ahí... ¿Leíste mi diario? Sí, en el cuadrito que estaba ahí, pero que estaba... ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!